Conclusiones de la nueva canción de Shakira y Bizarra Pecha por los tosteños. Mujeres estas que ahora tienen hijos por ahí. ¿Quién dijo que tú estabas facturando con esa vaina? Vaya dato perturbador en efecto. Si tú lo único que te gusta es mamá, cacho, todo el año tú te la pasas mamando, cacho. Es el mundial. ¿Y qué tienes al final? Nada. Y revisando la letra menuda de la canción donde dice... Cambiaste un Ferrari por un Twingo. En el pueblo las odias no son así, ¿oíste? Porque ni creas que allá en el pueblo te van a cambiar por eso. En el pueblo sería que cambiaron a una yegua por una burra vieja. Ay, mija linda, por lo que tú más quieras, arréglate, mi amor. Para que no te vayan a dedicar ese chicote de la canción ahí, ¿oíste? Shakira, ya la verdad es que yo me cansé. Shakira del Carmen y al señor Gerardo Antonio Piqué, yo te digo Gerardo. Está buena la referencia. utta, ya la verdad es que yo te amo. Gracias.